Fue una sensación obviamente de traición en ese primer momento porque sabíamos que teníamos ese trato de palabra, que nos lo habíamos hecho en el loft, que nos íbamos a cuidar las espaldas. A Camilo y a mí nos preguntaban, por ejemplo, nos hacían mucho la comparación, seguramente ustedes lo vieron de, bueno, si está tal del papilla con Sebastián, ¿a quién salvas? A Sebastián y los dos respondíamos, es que nosotros tenemos un trato, una que démos nuestra palabra y la vamos a cumplir. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de QuienYQué.com. Como siempre les doy la bienvenida a este espacio digital, hoy con un invitado ya que en la Casa de los Famosos, pues todos los eliminados pasan aquí por QuienYQué.com. En esa oportunidad le corresponde el turno a Miguel Bueno, quien se convirtió en el décimo segundo eliminado de la Casa de los Famosos y quien, bueno, está aquí para que nos cuente cada detallito, cada secretico de su paso por la casa. Así que bueno, Miguel, bienvenida a QuienYQué.com. Muchas gracias, mi hermano. La verdad, alegre de estar aquí, muy feliz de todo lo que ha pasado realmente. Como te decía hace un momento, pues adaptándome poco a poco otra vez a la rutina, a la realidad. Tranquilo con lo que hice, tranquilo con lo que pasó en la Casa de los Famosos. Y pues también aprovecho esto para mandar un saludo muy especial a todas las personas que están acá conectadas con nosotros en QuienYQué.com. Un placer volver a estar aquí con vos y bueno, aquí estamos. Cuénteme para que soy bueno. Claro. Miguel, ¿qué se siente en esas primeras horas ya otra vez adaptándose a la realidad, adaptándose como a la rutina? Y bueno, siempre es como un poco complejo después de casi un mes desconectarse y bueno, volver a esa realidad. Sí, 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 sí. Realmente es muy complejo. Apenas yo creo que llevo como unas 12 horas o no sé si las 20 horas me he completado el día por fuera de la casa. Así que voy ahí poco a poco volviéndome a adaptar a la rutina, a la realidad, a la realidad verdadera, por así decirlo. Porque uno estando allá encerrado, esa se vuelve la realidad de todos los que estamos allá, ¿no? No te niego que se siente raro, se siente raro estar por fuera de la casa, se siente, no sé ni cómo escribirlo. Es una sensación bien extraña porque el juego es difícil, estar allá es difícil, la convivencia es complicada, pero uno se quiere quedar siempre, uno siempre quiere quedarse una semanita más. Pero finalmente pues la decisión está en el público, en la gente que nos ve, que nos apoya desde afuera. Así lo decidieron, yo también se lo dejé en las manos a papá Dios y pues yo creo que lo he recibido tranquilo. Obviamente hay como una tusita ahí rara, parece una tusa como de que pues es lo que vos decías, es un mes en los que todo el tiempo 24-7 estaba viendo a las mismas personas, durmiendo con las mismas personas, en el mismo cuarto, levantándome y viéndoles las caras, apenas nos levantábamos, haciendo de todo, cocinando, limpiando, compitiendo, de todo. Entonces obviamente sí hay una sensación como extraña, como rara de que uno ya no está allá, pero pues nada, la verdad, tranquilo y agradecido con VIX, con RCN, con toda la producción por esta oportunidad y esta experiencia tan única e increíble. Miguel, ¿qué cree que le faltó para haber continuado en la casa de los famosos? Me refiero de pronto a esa falta de apoyo que derivó en su eliminación. Sí, pues realmente, parce, yo se lo dejé en manos a papá Dios, yo confié como en ese proceso, realmente si la gente decía que era hasta ayer domingo y papá Dios también, estaba tranquilo con eso, realmente no me lo esperaba, la diferencia entre Camilo y yo pues fue muy mínima, fue como de medio punto, una cosa así, pero realmente estoy tranquilo, estoy tranquilo, siento que las cosas pasan como tienen que pasar, no sé si me faltó algo, realmente yo creo que si hubiera sido en otro momento igual hubiese entrado de la misma forma, a ser simplemente yo, a mostrarme tal cual y como soy, a compartir y vivir la experiencia con las personas en la casa pues que también quisieran vivirla y compartirla conmigo, entonces pues ahí sí no sabría decirte como que me faltó, de pronto me faltó tiempo, de pronto me faltó tiempito ahí una semanita más, dos semanitas más, pero nada, agradecido y convencido de que las cosas simplemente pasan como tienen que pasar. Miguel, y usted después de la eliminación dijo que se presentó como el peor de los escenarios, estar ahí al lado de Camilo, su compañero de los infiltrados, ¿cómo fueron esas sensaciones junto a una persona muy cercana a usted dentro de la casa? Parce, es una sensación, lo que vos decís, se nos presentó a Cami y a mí el peor de los escenarios, el escenario que no, el único escenario que no queríamos que se presentara porque yo decía que entre Camilo y que yo me quede con alguien, o sea, con cualquiera de la placa, pues listo, me quedo, pero lo único que ninguno de los dos quería era precisamente que quedáramos los dos, pues viendo cuál de los dos salía, ¿no? Es una sensación bastante extraña porque Camilo se volvió una persona muy especial para mí, se volvió un parcero mío, firme, 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 que yo hasta cuando nos despedimos se lo dije, papi, lo espero afuera, con toda, con toda la moral, en esos minuticos que tuvimos para hablar mientras nos decían cuál de los dos era el eliminado, hablamos mucho como de que sea el que sea, pase lo que pase, el que entre y el que salga, con toda, a no dejarse caer, con la frente arriba, la moral arriba, la energía arriba, el que entre con mucho cuidado en el juego, porque definitivamente sabemos que hay competidores muy fuertes en la casa, entonces, parce, no sé escribirte la sensación, obviamente es una sensación que es maluca, que uno dice como que, ah, porque precisamente lo que no queríamos, pero nada, nada, las cosas pasan como tienen que pasar, insisto, y feliz porque Camilo siga, ojalá, fue pucha, llegue hasta el final, de verdad que, pues nosotros nos conocíamos antes de entrar los dos a la casa de los famosos, ni siquiera yo sabía que él iba a entrar también como en esa nueva camada, que tenía la posibilidad de entrar a la casa, ¿no?, y fue para mí una sorpresa, pues muy grata, encontrármelo en el love de los famosos esa primera semana, compartir con él, y realmente, pues, siento que se afianzó mucho esa amistad, nos volvimos mucho más parceros, nos volvimos mucho más cercanos, le cogí mucho cariño, yo sé que él también me cogió a mi cariño, y ayer, parce, verlo cuando entró a la casa, que se vio que le pegó duro, que se puso mal, uf, parce, ¿para qué te voy a decir mentiras? Eso me pegó duro, eso como que me arrucó un poquito el corazón, pero nada, ya las cosas pasaron como tenían que pasar, le deseo absolutamente lo mejor, de verdad que ojalá, parce, llegue a la final, ese man es un tipo, parce, que es muy buena gente, que tiene muy claros sus propósitos, que vela por sus intereses y por los de su familia, entonces, le deseo lo mejor, y pues vamos a ver, ojalá llegue muy lejos. Ojalá, y pues bueno, Miguel, esta eliminación derivó de esa nominación dada por Sebastián, cuando ustedes tuvieron un pacto, una alianza, ¿usted cree que se sintió traicionado por él, por ese amigo que ni es de los infiltrados? Pues parce, no te lo voy a negar, obviamente, cuando sucede, y en primera instancia yo me sentí traicionado, me sentí mal, porque cada vez que los papis ya, pues yo me declaré independiente, porque yo tomaba mis decisiones de forma individual, sin planear algo, sin tal vez ir por una sola cabeza, yo siempre como que me dejé guiar mucho por mi sentir, por lo que sentía en el corazón, por eso me declaro independiente, pero obviamente, pues no es mentira, y para nadie es un secreto, que mi afinidad, que tenía muchísima afinidad con los papis, ya con el Team Infierno, entonces, fue como, fue como raro, es que también, o sea, fue una sensación, obviamente, de traición en ese primer momento, porque sabíamos que teníamos ese trato de palabra, que no lo habíamos hecho en el loft, que nos íbamos a cuidar las espaldas, a Camilo y a mí nos preguntaban, por ejemplo, nos hacían mucho las comparaciones, seguramente ustedes lo vieron, de, bueno, si está tal del papilla con Sebastián, ¿a quién salvas? A Sebastián, y los dos respondíamos, es que nosotros tenemos un trato, que dimos nuestra palabra y la vamos a cumplir, pero pues somos papillas, o pues en mi caso, pues independiente, pero siempre andaba con ellos para todos lados, entonces fue como, fue un poquito decepcionante, obviamente uno se siente con rabia, uno le da como tristeza, me dio mucho sentimiento, era Camilo tan, tan desmoronado, porque Camilo le pudo a llorar, Camilo lo sintió de otra forma, porque obviamente Cami también fue muy partidario de que confiemos en Sebastián en su momento, pero sin embargo, pues mi hermano, yo realmente le hablé a Sebastián y le dije de corazón, porque los hijos sosteniendo lo que hice en su momento fue real, fue real, fue enuino, fue de corazón, y yo le dije, parce, por algo estás acá, por algo Colombia, Panamá y Latinoamérica te salvó, por algo volviste al tras del cuarto de eliminación, buscar ese propósito a tu estadía acá, por mí, parce, quédate tranquilo, que no me tienes que pedir más perdón, conmigo queda todo bien, no creas que voy a ser otra persona con vos por eso, yo siempre voy a ser yo, pues yo siempre voy a ser la misma persona con vos, a pesar de lo que hayas hecho, y pues yo siento que había que dejarlo atrás, yo eso le quise hacer entender, que lo dejar atrás, realmente cuando uno está ya encerrado, si te soy muy sincero, parce, uno olvida las cosas muy rápido, todos los días traen un problema nuevo, todos los días traen situaciones distintas, que hacen que lo que se vivió el día anterior, pareciera que se vivió hace semanas, entonces uno no le puede dar como mucha importancia a eso, realmente yo siento que todos sentimos que, que el arrepentimiento de Sebas fue genuino, no sé qué le pasó en ese momento, él dice que también de pronto le pasó, pues lo de Marte y actó como con impulso, que se dejó llevar mucho como por, tal vez el juego en ese momento, pero por mi parte está todo bien, le deseo lo mejor, ojalá que también llegue muy lejos, sea lo que sea, siga siendo de los nuevos, con los que yo entré, de hecho Sebas y yo hicimos la entrevista, antes de Loft juntos, compartimos unos minuticos ahí antes juntos, entonces, yo creo que realmente Sebas es una persona muy buena, muy especial, se le vio lo sensible que es, entonces pues yo todo lo que le dije es de corazón, obviamente no te voy a negar que en una primera instancia, se sintió como te digo, se sintió feo, se sintió la traición, sí, porque yo apenas él tomó la decisión, yo cogí, me paré y me fui, sin decir una palabra, pero también como todos los demás sabían del trato que teníamos, ellos se encargaron de como de hacerle notar eso a Sebas en el posicionamiento, que siento que fue muy fuerte para él, y que igual ahí se notó pues su sensibilidad y su arrepentimiento genuino, y por eso es que yo creo que hasta la asegura y Karen, que son de las personas más, como decirlo, más filudas en la casa, y que si te ven llorando y ven que es como lágrimas de cocodrilo, no te van a prestar nada de atención, y mucho menos te van a pedir perdón por haberte dicho algo, pues sintieron la necesidad como de hablar con él, entonces siento que de verdad, no solamente nosotros en la casa, sino como que por fuera se vio su arrepentimiento. Bueno, pues es importante que hayan quedado como esas cosas claras, esas situaciones, en este caso la nominación de Sebas a Miguel prácticamente por haber salvado a MAFE, y Miguel, hablando de personas y de concursantes, compañeros subidos ahí en la casa, bueno, hay uno muy especial que es Hornela, en la que, ¿por qué decíamos por ahí o se veía que no le paró bolas? Ella insistiéndole, pero él le mandaba un cierto mensajito, cierta cosita por ahí, y bueno, ¿por qué de pronto Miguel no le paró esas bolas? Y pues también, ¿cuál es su percepción de Hornela? No Hornela, parece, es innegable, pues ustedes todos la han visto, han visto su personalidad, es obviamente una mujer muy bella, hermosa, su personalidad es muy espontánea, me hacía reír muchísimo, pero realmente yo creo que lo que pasó fue que, pues uno, pues yo como que personalmente no tenía entre mis objetivos, pues como llegar a la casa y tratar de buscar una relación, un amorío ya por temas míos personales, pues que quería como otro enfoque en lo que estaba haciendo, ¿no? Lo que ustedes vieron, pues que pasó en su momento, pasó porque tenía que pasar así, literalmente hubo unas, una vez que, cuando hicimos la escena que nos dirigió Diana, fue muy estricta, muy seria, y nosotros también lo tomamos de esa forma, muy serios, tratar de hacerlo lo mejor posible, y pues ustedes vieron, hubo uno que otro pico, pero realmente, si te digo, es que no estaba en mis planes, no lo estaba buscando, de pronto, pues es muy difícil decirlo, pero tal vez, no sé si es, tal vez más adelante hubiera pasado algo, porque es que el encierro, y tantos factores que juegan, no solamente estar allá encerrados, incomunicados, con cero contacto en el exterior, conviviendo 24-7 con las mismas personas, pues puede que a la final, pues pasara algo, pero realmente es que no estaba en mis planes, entonces, antes creo que hubiese sido peor, yo ponerme a entrar ahí en un juego, en el que al final, yo iba a quedar mal, porque no me estaban haciendo de verdad, pues hacerlo, eso no le quita, parce que construimos una amistad muy chévere, yo siento que los dos estábamos en la misma página, como en el sentido de que nosotros nos jodíamos, molestábamos con la cosa, la bobada, pues toda la cosa, pero al final, por ejemplo, ella siempre me decía, no, tranquilo, tú sabes que me mando gallo, no sé qué, molestando, y yo también parece, pues a mí me gusta joder, a mí me gusta, yo soy, a mí me gusta molestar mucho, por eso yo siempre lo decía, como que si yo molesto, yo aguanto que me molesten, y tranquilo, entonces, yo siento que estamos muy en la misma página, y realmente construimos una amistad muy bonita, que yo sé que va a seguir afuera de la casa, entonces, pues eso es lo que pasó con Ornela, lo que no pasó con Ornela, bueno Miguel, pues usted al final nominó a Julián, pero usted tenía en la mente a otra persona que era Mafe, qué percepción tiene ella, y por qué iba a tomar esa decisión, que bueno, al final supimos que Karen se le adelantó en esa decisión de nominarla, sí, realmente, yo cuando pensé, pues cuando Cris y Carla nos dicen como que acuérdense que alguno de ustedes puede salir, el que salga tiene que nominar a alguien, yo como primera opción tenía Mafe, no porque tenga nada contra ella, realmente me parece una persona muy especial, no tengo nada contra ella, no es nada personal, simplemente que en su momento, como Melfi lo expresó en su liderazgo, y creo que Karen prácticamente, digo, las mismas razones que yo iba a dar, es la única participante en la casa que nunca ha ido al cuarto de eliminación, o sea, estamos hablando de que ellos van a cumplir, o acaban de cumplir tres meses en la casa, yo cumplí un mes, yo salí, pues con una estadía de un mes, que a comparación de esos tres meses, pues es relativamente poco, y simplemente por empatía como con todo el mundo, yo la iba a nominar a ella, igual durante la semana aparte puede pasar de todo, se puede salvar, la pueden salvar, el público la puede salvar, si llegan a poner esa opción, si no de nominar, sino que el público vuelva y salve, mejor dicho, puede pasar absolutamente de todo, entonces como que yo dije, voy a nominar a Mafe, si llega al cuarto de eliminación, bien, si no, está bien, yo siento que ella también tiene como una, aparte una energía, una luz extraterrestre, el código, no sé, que realmente la salva, aparte, o sea, no llega a la eliminación, entonces, yo lo iba a hacer por esas razones, y tratando de ser coherente con esas mismas ideas, pues yo dije, obviamente, hay que aclararlo, yo no iba a nominar a ningún papilla, y no iba a nominar a ningún independiente, esa es la verdad, porque obviamente son las personas con las que más compartí, con las que construí lazos más fuertes, con las que mantenía todo el tiempo, entonces, como que, obviamente mi opción estaba entre los galácticos, y siguiendo esas ideas, como tratando de ser coherente, dije, Marta e Isabela, que son galácticas, acaban de salir conmigo del cuarto de eliminación, o sea, acaban de pasar por la situación, no me parece gusto nominar a ninguna de ellas, entonces, pues, ¿cuál quedaba por fuera? Julián, entonces opté por nominar a Julián, y realmente porque, como lo dije ayer mismo, cuando lo nominé, es un competidor buenísimo, es un competidor que es demasiado fuerte, es un competidor que en cualquier prueba, puede estar ganándose el beneficio de salvarse, o en la salvación como tal, pues ganarse la salvación, y si no sabemos que cuenta con un apoyo muy grande, un público que lo apoya, entonces, pues, es un competidor muy fuerte, y por eso también, entre mis razones, y por la coherencia que quería tener, pues, opté por nominar a Julián. Total, pues bueno, ahí está esa decisión que tomó Miguel al final de su eliminación, y Miguel, para usted, ¿quién cree que va a ser el ganador de la casa de los famosos? Párase, pues, de creer, no sé, yo siento que cualquiera se lo puede ganar, siento que lo que pasa cada semana es crucial, pero ahí en esa decisión tengo definitivamente el corazón partido, como en varios pedazos, quisiera que varios se lo ganaran, sé que solamente puede haber un ganador, pero voy a decir quiénes quisiera yo que se lo ganara, me gustaría que se lo ganara Alfredo, de hecho, este collarcito que tengo aquí, me lo regaló él antes de salir ayer de, de hecho, cuando me lo dio, me dijo, me lo paso y me dijo, ¿para qué vuelvas? Y, pues, a la final, a la final no volví, pero, pero construimos una amistad increíble en muy poco tiempo, que sé que va a continuar afuera, su historia de vida, me parece una historia increíble de superación también, entonces, me gustaría que se la ganara Alfredo, me gustaría que se lo ganara Pantera, me parecen que, que dos personas también muy opcionadas para ganárselo, definitivamente son Karen, y la asegura que tienen un apoyo fuertísimo, desde el público, le expresan su amor, literalmente a ellas, durante las votaciones, cuando tienen que aparecer, entonces, me parece que son dos, dos opcionadas muy, muy fuertes, que pueden llegar a la final, y que fácilmente se pueden estar ganando en reality, y yo creo que entre esos cuatro, obviamente me encantaría que, que Camille llegue a la final, y se lo gane también, sé que, sé que lo puede hacer, pero pues obviamente, hay que ver qué pasa cada semana, pero te dije, yo tengo ahí en esa decisión, realmente el corazón dividido, quisiera que, que Vález lo ganara. Bueno, pues esos son los opcionados, que Miguel Bueno, presiente, para que sea el ganador de la Casa de los Famosos, y bueno Miguel, ya dándole un poquito, la vuelta a esta página, de esta experiencia, que usted vivió en su vida, pues yo le pregunto, ya por el futuro, los próximos proyectos, que se viene para Miguel Bueno, que podremos conocer próximamente. Mi hermano, gracias a Dios, digamos que, yo antes de entrar, a la Casa de los Famosos, dejé una, una carta, que se la entregué a mi equipo de trabajo, y les dije, si pasó más de dos semanas en el reality, entréguensela a mi familia, y lo que decía la carta, era básicamente, pues pidiéndole a mi familia, y a mi equipo de trabajo, que yo tenía una canción, que me encanta, se llama Arroz con Coco, que si pasaba más de dos semanas en el reality, que la sacaran, yo estando adentro, sin miedo, que la sacaran literalmente, Arroz con Coco para todo el mundo, fue así, como duré, pues más de las dos semanas, fue así, se la entregaron a mi familia, la canción salió, si no estoy mal, pues lleva como unos 15 días afuera, no he visto mucho que ha pasado, porque, para no decirte mentiras, estoy como dándome un tiempito ahí, con el tema del celular, con el tema de las redes, voy ahí como paso a paso, sí, sí, es que es complejo, realmente es complejo, volver como a la realidad, entonces voy ahí poquito a poco, pero, pero me han dicho que va muy bien, que la gente la ha amado, ha recibido con mucho amor la canción, Arroz con Coco es mi último lanzamiento, salió hace apenas dos semanas, es una canción que hice con mucho amor, con mi gente de Legend Effect, con Blackie Boy, que es el otro, el otro artista que canta conmigo en la canción, le mando un saludo muy especial, si de esta entrevista, y realmente es una canción que tiene muy buena energía, que uno se transporta como a la playa, como que es medio tropical, medio afro, la letra está chévere, tiene un ritmo pegajoso, entonces, ya está disponible en todas las plataformas digitales, para que vayan, la busquen, se la gocen, la disfruten, me cuentan qué les parece, y ese es mi último lanzamiento, Arroz con Coco, y pues realmente yo creo que hay que esperar como un par de dígitas, para ver cuál va a ser el próximo lanzamiento de Miguel, bueno, ahorita está, según me contaron, porque lo que te digo, no me he tomado como el atrevimiento de meterme ya en el celular, siento que sería un, como un choque muy fuerte, pero lo que me ha dicho mi familia, que tuve una oportunidad pues de compartir un ratico, ahí cortico con ellos en la noche, es que también una de las canciones de mi álbum, de directo al Cora, que se llama Escándalo, la gente la está amando, la está escuchando muchísimo, en TikTok le está yendo súper bien, ahorita voy a fijarme como un poco más en realmente yo ver qué es lo que está sucediendo, pero agradecido con toda la gente, de verdad, por el apoyo, por el amor, las cosas pasan como tienen que pasar, no hay que buscarle otra explicación, yo soy muy creyente, y también yo el día anterior, en la noche, pues orando, le pedí a papá Dios que si el proceso tenía que llegar hasta ese día, que lo iba a entender, que me ayudara a entenderlo, que se lo dejaba en sus manos, que se hiciera su voluntad, y así es que tenía que pasar, entonces pues también me encuentro con estas gratas noticias, y realmente pues agradecido, agradecido de corazón con todo el público que estuvo ahí pendiente de mí, apoyándome, viéndome, y nada, les mando un beso y un abrazo gigante, muchas gracias de verdad. Pues estaremos pendientes, y disfrutaremos ese arroz con coco de Miguel Bueno, y pues Miguel, gracias por estar con nosotros acá en Quinique.com, compartiéndonos su experiencia en la Casa de los Famosos, y envíale un mensaje a todos nuestros seguidores. Papi, no David, de verdad que antes gracias ahí por el espacio, por siempre tener esa buena energía, esa buena actitud, y este es un saludo muy, 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 pero muy especial para toda la gente que está conectada con nosotros aquí en Quinique, Dios los bendiga, les mando un beso y un abrazo gigante hasta donde estén, hasta donde estén, y de verdad, de corazón, muchas gracias por su apoyo y por su amor, y sigan escuchando Arroz con Coco y Escándalo, y ya saben que pronto se viene más música de Miguel Bueno. Bueno amigos, pues todos pendientes de Miguel Bueno, y por supuesto también sigan pendientes de la Casa de los Famosos, a través del canal RCN de VIX, y por supuesto también de todas las noticias, acá en Quinique.com, el placer de saber, ver y oír más. Soy David Valencia, nos vemos a la próxima. Chao, Chao. Chao.